que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima primer round no hay tiempo que perder 220 voltios activados sin fluctuaciones guantes negros los dos peleadores el profe está listo ceci está lista ariel está listo yo estoy listo aquí va a sonar la campanita para el primer asalto del combate pelé telar de la noche y aquí está entonces la campana del primer asalto de la pelea junto al profe carlos irusta y la reina ceci comunales habla levi lunes un verdadero placer estar con ustedes sacando la mano derecha isiuto buena peca ambos de perfil zurdo no se vayan y el pie derecho comenzaron las hostilidades profe en este primer asalto del combate buen combate así es con mucho ritmo y también en este caso con algo de amarre bien los dos bien plantados parece que es veloz el colombiano bueno bueno separarse ojo con el colombiano ceci muy bueno buen estilo muy bueno bien definido el estilo de ambos buenas herramientas de ambos la pelea tiene una alta expectativa en el nivel técnico los dos en muy buena forma física por lo pronto me parece que con mejor alcance el colombiano pero si uno es un gobernador muy fuerte muy técnico y que le gusta ir al cruce con la derecha está en la izquierda rápida de siuto excelente genial tiene un buen jab el boxeador colombiano no domina el combate muy bien las piernas por cierto buen peleador se acaba el jab de derecha claro muy bien es el día de hoy en la república argentina excelente justamente quien le hizo perder el invicto a segura fue ese que el melián por no cabo en el novelo asalto fue una guardia espectacular y una derecha y limpia segura excelente a tanto segura como yuto conocieron la derrota en el luna park gancho de izquierda a buen dato profe saca a la derecha y yuto gancho de derecha tuvieron su su derrota la domina así así es la domina recta final de este primer asalto de la pelea eso el profe tenía una tecnología de reconocimiento facial en el luna park está bien un buen ron un buen ron el primer asalto del combate señores el profe iba adelantado con el tiempo el último 10 segundos de este primer asalto de la pelea excelente colombia contra argentina en este combate estelar segundo round y ya está todo listo y preparado para la segunda vuelta de esta pelea programada 10 laureano chuto frente a johan segura de colombia una pelea hasta ahora con mucho ritmo y un primer round que se lo damos al colombiano porque estuvo un poco más activo levi si definitivamente profe aquí estamos en el segundo asalto ceci una pelea de alto nivel técnico el colombiano muy bien depurada su técnica sus manos arriba moviendo bien sus piernas mueve su cintura no se queda como blanco fijo y casi con las mismas herramientas su rival argentino peleando en casa el día de hoy siuto muy bueno siuto de menos a más coincido con el profe el primer asalto para segura se lo ve si mejor técnicamente sobre todo caminando bien hacia atrás y volviendo con un pequeño pasito en contragolpe creo que eso fue lo que en el primer asalto hizo la diferencia que buena mano ahí está el segundo asalto del combate sacando la mano derecha siuto combate en la 126 libras cruz de derecha cruz de izquierda sabemos como están a 126 libras excelente los leones que hay en la 126 libras profe aquí está la mano derecha de parte de segura busca ahora intercambio de golpes ahora siuto claro viendo un poco más el acelerador a fondo siuto en este segundo asalto profe me parece que la diferencia podría radicar en la velocidad de segura es más veloz que el argentino pero son especulaciones por ahora se lo ve muy bien plantado buena guardia y ayuto entrando en pelea buen round excelente uppercut intercambio de golpes gancho de izquierda viene al cuerpo ahí segura responde con la izquierda gancho de derecha y está de nuevo que buen intercambio de golpes al cuerpo ahora siuto responde segura combinación de manos con contundencia de siuto pase atrás el colombiano le costó le costó al colombiano un buen combate un buen round empezó y se soltó siuto muy bien siuto que buen round del argentino señores busca el cuerpo ahora con pinabaro Ceci aquí chocan segura excelente apretó el acelerador el argentino con buenas combinaciones al cuerpo ahí lo frenó un poquito más al colombiano en este segundo asalto tercer round comenzó bueno un buen cross 10 a 9 para yuto en la segunda vuelta estuvo más activo metió algunas manos muy duras y eso también lo obligó a Carlos Martínez y a Tedesco que están en la esquina del colombiano a replantear un poco el tema de la pelea porque estaba andando muy bien el colombiano con esa velocidad pero yuto logró no solamente llevárselo un poco por delante sino trabajó muy bien el cuerpo ajá Ceci buen asalto de yuto el segundo pero aquí muy bueno segura no quiere retroceder no quiere meter una buena mano derecha le responde y otra derecha izquierda ahora le propone el argentino justamente la pelea ahí en la media y corta distancia al cruce y segura se prende también pero siento que el golpeo el cuerpo en el asalto anterior le hizo bien a siuto no tiene que quedarse ahí tiene que seguir contragolpeando en volumen y golpe ahí está la izquierda de segura combina manos al cuerpo izquierda potente de segura ahí izquierda potente ayayay 220 voltios activados domina el combate ahora domina segura si tiene mucha velocidad en el combate descárregase muy bien combinación y al cuerpo también y más abajo de los bajos también los dos se pegaron bastante abajo si si izquierda ahora de parte de segura buena guardia que buena pelea señores un minuto restante de este tercer asalto del combate de todos modos a siuto ya lo vimos excelente a 10 asaltos en su única pelea perdida en el luna park contra sosa león el profe estuvo ahí presente es un boxeador claro con una buena condición física que aguanta que aguanta y da pelea hay que dejarlo un poquito más que caliente motores a ver si puede superar 30 segundos de este tercer asalto del combate está a la derecha de segura un buen combate un buen round segura está más seguro ahora a la hora de combinar manos combina los golpes muy bien saca a la derecha ahora segura quiere ir a la segura busca el cuerpo le responde con la derecha siuto y termina el asalto señores cuarto round de regreso con ustedes comenzó nos vamos al cuarto asalto del combate el momento de revisar el gusto una nueva ventaja para el boxeador colombiano impuso su velocidad trabajó bien al cuerpo yuto también está buscando esa zona y todo indica que la pelea va a ser dura para el argentino porque segura está muy agresivo ahora está tirando de todos los ángulos bien la derecha de segura la categoría donde tenemos a los campeones de San Alberto El Venado López de la Federación Internacional de Boxión no hay caída ahí muy bueno Rey Vargas el del Consejo Mundial de Boxeo peso pluma Leigh Wood de la Asociación Mundial de Boxeo y Robéis y Ramírez de la Organización Mundial de Boxeo señores parejo cuarto asalto balas hecho segura boxeando en reversa por momento Ceci el peleador argentino yuto el hombre segura cross de izquierda exacto camina y se planta muy bien cuando contra golpea segura segura se lo ve firme en sus piernas acompañando el golpeo con todo el cuerpo y al final de los cruces es quien conecta las mejores manos hasta el momento muy bien está trabajando mucho el cuerpo el jugador colombiano que buena propuesta de segura profe si está trabajando muy bien el cuerpo muy bien el cuerpo hace retroceder a ciuto le mete la derecha a la izquierda ahora el peleador argentino levanta la mano ciuto levanta la mano arriba la mano tendría que insistir ciuto buen ramo con el golpeo al cuerpo con el gancho al hígado que fue el knockout que le propinó ese que el melian a segura en el luna park gancho de derecha ahí tiene la estrategia del punto débil del colombiano pero la domina la domina está mal el argentino pase atrás ahí va el colombiano ay 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 hay la sangre aquí señores recta final de este asalto recta final del cuarto round segura le tira con todo muy bien hizo un paso de historia está haciendo eso pero estaba muy mal ciuto si muy mal va a terminar este cuarto asalto señores quinto round vamos al quinto no hay quinto vado profe pero como estuvo el cuarto en la igustaka el cuarto también estuvo muy bueno con una ventaja para segura que impuso su velocidad buen boleado sus combinaciones y que por momentos hizo notar bien a un chuto que estuvo para mí si no sentido por lo menos en un mal momento está trabajando muy bien el cuerpo colombiano lo veo muy seguro de su plan ahí está de nuevo el colombiano contra las cuerdas ciuto la izquierda potente que segura muy bueno se llegó limpia el rostro el peleador argentino que busca como ganar me dijeron me dijeron ayer ponle atención a Johan segura que es un buen peleador me lo dijo nuestro amigo en común profe marco pérez parejo ahí está de boxeo de colombia aquí está la izquierda la derecha ahora de buena mano un luchador permanente marco pérez además un tipo que está en todo cross de izquierda ceci esperabas esto de chuto genial realmente quizás esperaba una pelea un poquito más competitiva pero es insaciable este colombiano no para de ir para adelante de tirar el volumen de golpeo realmente impresionante mayor la efectividad justamente como vemos ahora a lo que fueron sus combates anteriores le sentó muy bien la preparación en buenos aires al colombiano para este combate y un asadito de vez en cuando ahí está de nuevo segura buena guardia ahí está la clave ajá aquí está busca los bajos ahora el colombiano la derecha arriba izquierda y derecha de parte del colombiano segura excelente apertar atención lo está presionando aquí está el muchacho lo está presionando muy bien muy bien y siento que es un boxeador que suele trabajar muy bien con el jab mantener muy bien la distancia pero el colombiano no le da esos espacios es tanta la presión y la insistencia que lo envuelve en su estrategia y no lo deja trabajar un buen combate un buen round bien en la corta distancia responde Zyuto muy bien wow último segundo de este quinto asalto excelente izquierda potente de segura combina manos no deja de tirar golpes izquierda potente sexto round plantado en su estrategia desde el primer asalto y me gusta del colombiano también los cambios de intensidad por momentos tira algunas manos no tan fuertes y cierra con dos o tres golpes a pura potencia un buen boleado administrando bien la energía y está de nuevo la combinación de manos más decidido Zyuto mejor la pelea profe como estuvo la irusta acá si señor le dimos 10-9 a segura que va arriba nuestra tarjeta me acota Marcelo González querido colega que justamente Carlos Martínez y Diego Hidalgo son no solamente en este caso el rincón de segura sino también de Melián el hombre que le ganó a segura ay 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 muy bueno ay 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 conocen muy bien ahí estaba el secreto la interna claro el secreto mejor guardado ha salido a luz el 10-9 enojado segura va con la izquierda ahí está Zyuto parejo que buena pelea que buena mano hay que ver cómo están los niveles de gasolina a este punto tanto en Zyuto como en Segura Segura ha gastado mucha gasolina en estos últimos tres asaltos genial guarda un poquito ahora y ha trabajado mucho el cuerpo domina el combate exacto el golpeo al cuerpo fue fue genial también las manos más notorias salió en este asalto Zyuto con todo al inicio no tiene que dejar pasar ahora la segunda mitad y tratar de cerrarlo con contundencia para empezar a notarse asaltos en la tarjeta ahí está de nuevo buena guardia saca la derecha segura buen ramo un minuto restante de este sexto asalto excelente a apertar gancho de izquierda gancho de derecha lo domina la domina Zyuto yendo hacia atrás por un momento se detiene transita circularmente por otro momento está habiendo un buen combate se acerca segura lo golpea los bajos pero de alguna manera ha neutralizado Zyuto el ataque de segura porque con ese retroceso tampoco lo deja sentir cómodo al colombiano que se siente cómodo justamente cuando puede descargar toda su tillevía de cerca séptimo round los que en paz le gusta al profe Carlos se gusta como estuvo le gusta después del sexto efectivamente 10 a 9 para Zyuto porque fue el que logró dominar el ring el tiempo la distancia le costó asegura estuvo distinto a nosotros rounds lo que estuvo más cómodo pero la pelea todavía está entrando en terreno de definición y no se puede abrir ningún otro crédito más esto se va a poner mejor Ceci vean como usa el ring ahí Zyuto exacto lo que tiene que hacer Zyuto él tiene como mencioné un jab espectacular que lo mostró la pelea con Héctor Sosa tiene que tratar de mantener la distancia hacer este recorrido sobre el ring trabajar sobre los ángulos que es donde el colombiano no encuentra la distancia para ese ataque constante que generó en los asaltos anteriores parejo ahí está de nuevo Zyuto trata de manejarse en la distancia larga que buena mano Johan Segura viene y corta la distancia el intercambio de golpe buena izquierda de Zyuto cross de derecha cross de izquierda allí lo pone muy incómodo claro lo pone muy incómodo asegura porque él se siente justamente más seguro jugando con las palabras cuando está en la corta distancia puede descargar más golpes pero de lejos al colombiano le cuesta no logra cerrarle el ring al argentino claro no le da la chance hacer ese descargo de combinaciones largas y de quedarse al intercambio justamente lo que tiene que hacer Zyuto es esto moverse y no ser un blanco fijo para el colombiano que es donde se siente seguro buena guardia efectivamente en el cruce buena izquierda potente ahí de segura buen round excelente aperta gancho de izquierda sabrosísima velada del chino maitana ancho de derecha señores séptimo asalto de la pelea lo domina la domina está de nuevo segura eso pero ya no llega con la comodidad de antes y esto no deja de ser un mérito para Zyuto que se dio cuenta que no era cuestión solamente de arrimarse y pelear claro y lo que hizo Zyuto por el momento es empezar a caminar circularmente tratar de pegar pero creo que no le ha funcionado octavo round comenzó vámonos entonces bueno para el octavo asalto del combate así estuvo la ilustacar bueno de nuevo para Zyuto el último asalto porque logró dominar la distancia pero están allí no solamente muy cerca en nuestra tarjeta sino también en la pelea porque estos asaltos que restan son fundamentales para segura justamente para poder cerrarla bien y para eso tiene que llevar el ataque y Zyuto que tiene que remontar porque con bailar de lejos solamente no sé si le va a alcanzar muy bueno dice la canción que bailar de lejos no es bailar Zyuto o asalto del combate es cierto derecha oye no es de mi época pero si la he escuchado octavo asalto de la pelea parejo junto a la reina Ceci Comunales y el profe Carlos Ciructa le habla que buena mano que tremenda pelada que tremenda velada sabrosísima velada desde Quilmes una provincia de Buenos Aires cross de derecha cross de izquierda ahí va con la izquierda con potencia Genial se está quedando en este asalto Zyuto Zyuto domina el combate sí encima segura sí claro bastante trabajo para el refri ahora muy bien tirando menos volumen el argentino deja los espacios para que Segura inicie los ataques y es justo en esa distancia donde el colombiano se siente mejor y se luce más buena guardia Zyuto no logra frenarlo ahora no va hacia atrás conecta a Johan Segura vean entonces por cada golpe que tira Zyuto por momentos hay 5 de Johan Segura desproporcionado el asunto profe sí 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 gancho de derecha y está mete presión Zyuto busca cuerpo ahora quiere darse por vencido eso usted está viendo un buen combate un buen round responde Segura con la mano derecha no se niegue el cariño ninguno de los dos muy bien hay que destacar la condición física y el poder de asimilación que tienen ambos izquierda potente de Zyuto dos izquierdas potentes al cuerpo ahora no peno Rao dando la sensación de que todavía puede quebrarlo asegura el colombiano que pareció al final de cerrado aflojar el ritmo pero en el trabajo de esos tres minutos nos quedamos con lo que hizo el colombiano 10 a 9 pero lo que hay ahí es una laguna a lo que hay en la esquina ahí tienen que llegar rápidamente 77-75 la tarjeta no oficial del profe Carlos Ceci estamos a la recta final de este combate tiene que salir a arriesgarlo todo Zyuto si quiere hacerse de la victoria tratar de conectar una mano de poder o al menos hacer una diferencia notoria en estos últimos dos asaltos ahí está señoras y señores parejo desde el porvenir en Quilmes saca la derecha ahí segura pasa por los aires que buena mano sigue moviéndose todavía tiene gasolina Zyuto cross derecha con bien manos ahora el colombiano ¿qué pasó ahí? genial le dolió abajo o no domina el combate un poco más pausado segura Ceci tiene que saber administrar las energías porque parece que esta pelea se va a 10 muy bien y también parado Zyuto ya no se mueve tan con tanto ritmo a los costados si puede que ya estén sintiendo la carga de todo el golpeo que llevan al lado de los rounds que ha sido intenso si es cierto buen round ha bajado bastante el volumen excelente aperta segura en este asalto está penetrándose quizá guardando hace nada tampoco Zyuto es muy poco ahora es muy poco en round de descanso los dos le exciende desde la esquina Zyuto lo domina claro la domina me da la impresión que se están guardando para el último asalto y para cerrar este a ver quien se lo lleva porque ahora hay que cerrar este round ahora no pasó nada claro no pasó nada el que se lleve los últimos segundos claro muy bien wow ahí está entonces el cierre excelente vencima segura el amarra automático décimo round fue el único que metió algunas manos más interesantes se están guardando para el final evidentemente algo de eso sucede porque también es cierto que los dos están cansados si no hay vuelta que darle buena peja vamos al round 10 junto al profe Carlos y la reina Ceci como la empezada la leviluna Ceci aquí está el acecho ya Johan segura va hacia atrás Zyuto buen combate por lo pronto mejor el colombiano hasta el momento tiene la chance en este último asalto dos minutos treinta que quedan para el argentino de acelerar de buscar una mano que pueda cambiar este resultado pero sigue siendo el colombiano quien domina muy bueno ahí va ahí va asegura en el infight golpea el cuerpo ahora el colombiano responde Ceciuto que buena mano le grita desde la esquina de nuevo el round puede ser decisivo profe aquí está asegura cross de derecha hay más volumen de cross de izquierda de golpes para el colombiano excelente tira más genial domina el combate está la misma tónica lo espera Ceciuto claro acecha segura muy bien saca el jump de derecha ahora Ceciuto excelente cansadísimo el peleador argentino sí está muy cansado segura ha hecho méritos para ganar este combate habrá que ver la decisión buena guardia pero segura también está cansado pero segura también está cansado pero lo disimula más porque sigue tirando como puede pero tira excelente esa es la historia claro qué buen combate hemos tenido Ceci gancho de izquierda sin dudas tremenda pelea por parte de los dos con buenos cruces con buenos intercambios lo domina por lo pronto siento que el colombiano la viene cerrando mejor pero veremos quedan 30 segundos nada más le vi está viendo un buen combate ahí está de nuevo segura combina manos un buen round gira a la izquierda está cansadísimo baja completa la mente las manos el peleador argentino la derecha larga ahora de segura quiero ver este cierre y termina la pelea señores bueno bueno el abrazo de deportividad termina a ver a escuchar mayo de este combate tarjeta del señor javier geido 95 95 tarjeta del señor maximiliano dolce 97 93 tarjeta del señor juan carlos palmieri 96 94 ambas a favor del ganador por decisión mayoritaria de buenos aires y el ganador por decisión mayoritaria de buenos aires argentina laureano ciuto ayayay Ay, ay, ay.